Ayuda a los chicos a vincularse con áreas tecnológicas que muchas veces están lejos de sus hogares, de sus escuelas. Porque aquí se hacen videos, músicas, enseñan cosas para niños, para grandes, para todo tipo de personas. Nos dan la posibilidad a nosotros como ciudadanos de poder vincularnos, de abrirnos las puertas, de hacer cosas que tanto nos gustan. Aporta un espacio cultural fundamental para la ciudad de Ida María. Sentirnos, apropiarnos de este espacio es fundamental. Mi nombre es Tomi y vengo a la Tecnoteca para ver los planetas porque me gusta mucho. Soy Genaro y hace cuatro años estoy haciendo taller de Tecnoteca TV. La Tecnoteca es muy importante para los chicos porque enseñan distintas cosas, como robótica, informática. Y hay distintos talleres que te ayudan para aprender nuevas cosas. Yo soy Cami y yo acá en Tecnoteca TV grabé videos en donde me divertí porque me reí, jugué, comí. Mi nombre es Adriana Zavala. Hace ocho temporadas que estoy en la Radio Tecnoteca. No he visto en ningún lugar, en ningún otro pueblo o ciudad, un espacio como el que brinda Tecnoteca. Mi nombre es Tomás Godino, tengo 21 años. Yo participé en la Tecnoteca en el área de robótica e impresión 3D. Yo conozco Tecnoteca en el año 2012 por una visita estudiantil de la escuela primaria. Y luego vuelvo unos años después cuando tenía la idea de armar mi impresora 3D. Vengo a la Tecnoteca donde Gustavo me ayuda a poder imprimir las piezas y poder empezar con el armado de mi propia máquina. Yo me llamo María José y vivo en Villa María. Yo hace dos años que vengo al Tácer de Astronomía. Mi experiencia, bueno, hermosa por el grupo. Nos ayudamos, cada uno aporta lo que sabe y bueno, y eso para mí es muy valioso. Hola, mi nombre es Carolina. Quiero contarte que hace un año empecé el curso de Lengua de Señas Argentinas. Realmente aporta mucho en mi vida. Yo soy Armindo Ramírez, soy jubilado y me conecté acá con la Tecnoteca a través de mis deseos de generar sonido y producción musical. Mi nombre es Antonio Custo, me vinculo a la Tecnoteca con la suerte de poder formar parte de lo que es la Radiotecnoteca, junto con un amigo de la vida, haciendo un programa de música que se llama El Mundo Cabe en una Canción. Significa algo muy próspero, mucho trabajo desde mi casa y ansiedad por seguir formando parte de esto que es la familia de Radiotecnoteca. Soy Mario. Hace como cinco años, debido a unos inconvenientes con mi vida en el tema trabajo, me enteré del tema de la máquina de 3D. Gracias a Gustavo y a la Tecnoteca y pude llegar a poder hacer la mano, la primera mano. Y el llegar a poder agarrar cosas, poder hacer cosas con dos manos, cosas simples, como poder agarrar una copa, como poder, qué sé yo, se barte un mate. Cosas lindas de la vida. Mi nombre es Francisco y participé del taller de Tecnomúsica. La experiencia, digamos, de haber participado en este taller principalmente radicó en mejorar conocimientos que yo tenía, digamos, de manera teórica y muy elementales. En cualquier taller hay personas que recién empiezan con algo, escucharon algo o personas que tienen algún conocimiento un poquito más avanzado y yo creo que a todos les sirve. Decidí estudiar por dos motivos. El primero, mi abuelo era hipoacúsico. Y el segundo, por mi trabajo en ANSES, van personas sordas y no podíamos comunicarnos. Y el patrón de Casachivo, mi bulín empaquetado, sus puertas me ha clausurado, pa' no poderle garpar. Me sentí muy contenido, habida cuenta que siempre fui el más antiguo de todos los, antiguo en edad, quiero decir, porque ya ando redondeando los 80 y bueno, y esto para mí fue una gran satisfacción. A mí me gusta hablar, contar, enseñar para otras personas o niños grandes. Y me gustó mucho porque puedo hacer esto con la edad que tengo, 12 años, y no esperar a ser más grande para poder hacer esto que me gusta. Fue transformador para mí. De hecho que hoy me recibí de técnica superior en comunicación social en el INESER, por ejemplo, y estoy hoy cursando con casi 60 años, ya pronto a cumplirlo, la licenciatura en comunicación en la universidad. Hoy en día estoy estudiando electrónica y estoy empezando a estudiar ingeniería mecánica, gracias a lo que vi en la Tecnoteca. La Tecnoteca me aportó precisamente los conocimientos que yo necesitaba para cubrir o realizar el objetivo que me había perseguido, que era poder en algún momento grabarme a mí y a mis compañeros de las clases de canto, poder grabarlos, a vida cuenta que la mayoría son jubilados y no tienen la posibilidad de ir a una sala de grabación profesional. Significa mucho para mí. Porque siento que si mi abuelo estuviera vivo, el podernos comunicar lo haría muy feliz. Gracias a la Tecno por darme la posibilidad de aprender. Gracias a todos.